Continuamos con la información nacional. Ejecución extrajudicial a manos del ejército revela video. El gráfico es del grupo Reforma. Video revela presunta ejecución extrajudicial por parte de militares mexicanos. En un video que es presentado en redes sociales y múltiples plataformas, muestra un aparente caso de ejecución extrajudicial, como ustedes lo tienen en pantalla. Esto aconteció en Nuevo Laredo, allá en el estado mexicano de Tamaulipas. Estos gráficos fueron captados por una cámara de seguridad que detalla el momento justo cuando militares mexicanos abren fuego contra personas que ya habían sido detenidas y ya habían sido sometidas, pero pues ni así se contuvo los militares que vemos cómo golpean y patean a estos supuestos civiles. La Cámara de Seguridad capta el momento en que estos militares mexicanos abren fuego también contra estas personas desarmadas. Esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde previamente ya se habían denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales sin tener un gráfico tan elocuente como el que tenemos en la pantalla. Las imágenes a las que tuvieron acceso varios medios de comunicación a nivel nacional e internacional muestran el final de una persecución en la que participan los uniformados de Sedena y civiles, quien aparentemente sí portaban armas largas antes de que se impactaran contra un muro. Los militares se aproximan a la camioneta de los civiles tras este choque, los desarman, los arrastran, los golpean y después disparan en su contra. Los gráficos son muy elocuentes y pues detallan exactamente este abuso artero de la autoridad que siempre ha pasado en todas las partes del mundo donde el ejército ha salido de los cuarteles a tratar de hacer funciones civiles. Esto es lo que se estaba esperando que sucediera cuando el ejército tomó las calles.